La educación para mí es transmitir los conocimientos y las experiencias que vamos teniendo cada uno de manera que la siguiente generación pueda gozar, pueda aprovecharse de esas experiencias y de ese conocimiento para tomarlo para sí mismo y aportar su valor y aportar sus circunstancias. Gracias por ver el video.